¿Qué es Bitcoin? ¿Qué son las criptomonedas? ¿Qué es el blockchain? ¿Qué tipo de tecnología hay detrás? ¿Cuánto tiempo tardará en evolucionar? ¿Es este el nuevo internet? ¿Esta tecnología realmente llegó para quedarse? ¿Qué opciones tenemos en esta tecnología? ¿Con tantas dudas y tantas preguntas? ¿Todo evolucionando tan rápido? ¿El sector financiero, tecnología, inversiones? Soy Francisco y te invito a Grupo Trading Cripto. Suscríbete, únete y participa con nosotros en análisis técnico y en preguntas y respuestas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!